que tenemos que ser conscientes de que no somos robots, entonces siempre tiene que haber un mínimo de flexibilidad, que no pasa nada si un día se retrasa más una cosa. La clave para que una rutina sea más armoniosa, para mí radica en dos pilares. El primero de todos es que nos vean a nosotros también, el ejemplo, es decir, si hay que lavarse los dientes, que también nos vean lavarnos los dientes. Si hay que descalzarse al entrar en casa, que se descalcen al entrar en casa. Es importantísimo el ejemplo, porque enseñan mucho más que cualquier palabra y porque muchas veces, ya no en rutinas, pero tú pides a tus pequeños que recojan sus juguetes y tu habitación puede parecer una leonera, entonces es una información muy contradictoria. Y la segunda para las rutinas es que no tanto en duración, pero sí en organización, vayan siempre las mismas pautas una tras otra. Que si siempre es nada más entrar en casa hacemos esto, y luego esto, y luego esto, da igual que en unas cosas se tarden 10 minutos y mañana 30, pero que siempre sea la misma consecución de objetivos, porque eso permite al ser humano actuar de forma involuntaria, vamos a decirlo de una manera un poquito así abrupta, pero ya no estás pensando todo lo que tienes que hacer, sino que lo tienes como instalado. Así que es, oye, si todos los días es bañamos, luego cena, luego dientes, luego cuento, y luego dormir, es muchísimo más fácil para un pequeño o una pequeña adaptarse a esa rutina y saber lo que viene después, que tener nosotros que estar repitiendo constantemente lo que sucede. Y una cosa más que quiero añadir dentro de las rutinas es que tenemos que ser conscientes de que no somos robots, entonces siempre tiene que haber un mínimo de flexibilidad, que no pasa nada si un día se retrasa más una cosa, que no pasa nada si un día no hay baño porque se os ha pillado el toro y están agotados todos y no da tiempo a nada más y ya se quieren dormir. Tener un poquito de flexibilidad de forma puntual también nos ayuda a que las rutinas no se convierten en algo tedioso, sino en algo lógico. Es importante explicar a nuestros hijos y hacerles a través del juego, jugando mucho, entender que las rutinas no se hacen porque yo, que soy mamá, quiero que las hagas porque sí, las hacemos porque son beneficiosas. ¿Por qué te lavas los dientes? ¿Porque mamá quiere? No, porque cuidas tus dientes, porque así puedes comer mejor, porque al estar limpios, tú cuando hablas con otras personas, tú te sientes más cómodo a la hora de comunicarte y los demás también se sienten más cómodos a la hora de comunicarse, porque así dejamos mejor la preparación para cuando se te caigan los dientes. Es decir, informarles a través del juego y a través de explicaciones adaptadas a su edad el porqué de las rutinas. Ejemplos de juegos para establecer rutinas en casa. Para que tus hijos se vistan por las mañanas con menos quejas, podéis jugar con una muñeca de papel con ropa recortable. La noche anterior, vestidla con ropa similar a la que tu hijo o hija se pondrá por la mañana. Los pequeños estarán más participativos si se visten juntos mientras se cuentan chistes los unos a los otros. También podéis preparar juntos, la noche anterior, la ropa que toda la familia se pondrá. Les encantará participar en el proceso. Si quieres establecer el hábito de lavarse los dientes, puedes leer junto a los niños algunos de los cuentos que tenemos en Guía Infantil. Para convertir este momento en un juego, podéis inventaros un baile que haréis todos los días de camino al baño. Un trenecito, dando palmas, cantando... Y además, para que los niños presten más atención, podéis jugar al Simón dice. Simón dice que te laves los dientes con la mano derecha. Simón dice que te cepilles las muelas de arriba. ¿Y a ti qué juegos se te ocurren? Escríbelos en los comentarios. ¡Vale! ¡Suscríbete aldsostom! apan